Música Rocío Vicente, concejal de mayores, ¿nos puede informar sobre la moción que llevan al pleno coordinario del mes de mayo? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Sí, efectivamente, la moción la presento yo como concejala de bienestar social y mayores, pero es una moción que ha sido aprobada en la plataforma que hemos creado para la defensa de las plazas públicas en residencias en la Comunidad de Madrid, precisamente por el problema que nos estamos encontrando en relación a la reducción de plazas que se están ofertando en nuestro municipio de plazas financiadas en residencias privadas. La cuestión es que en los últimos dos años se ha reducido aproximadamente el 35% de las plazas que Orpea ofertaba en nuestro municipio. Orpea es la única residencia privada existente en San Fernando y que, además, tenía una serie de plazas reservadas para financiación total por parte de la Comunidad de Madrid. Nos encontramos que desde mayo de 2015 hasta la fecha en la que nos encontramos se han reducido las plazas de 42, con las que nos encontramos al inicio de la legislatura, a 15, que es el mínimo que permite la Comunidad de Madrid para firmar un convenio de colaboración con ellos en esta materia. Nos parece que la Comunidad de Madrid no está haciendo bien las cosas, no está plateando bien el modelo de gestión en este asunto tan importante que quiere. Falta financiación, falta cambiar el modelo y dar cobertura a unas plazas públicas y de mayor calidad. Y en este sentido va la moción que presentamos al Pleno, que espero que salga con el apoyo unánime de todos los grupos políticos que forman parte del Pleno de San Fernando de Henares y para que así nos pueda dar más fuerza a la hora de intentar combatir y revertir esta situación a la que nos encontramos. Y que está abocando a situaciones límite a determinadas familias que ya tenían una plaza fija garantizada en esta residencia. Así que nada, animamos a todas las vecinas y vecinos a que apoyen esta iniciativa que estamos llevando a cabo desde la plataforma, a que se unen para luchar porque esta situación no se vuelva a repetir. Gracias.